De Yakuza a Amo de Casa es una serie muy fácil de recomendar, ya que se basa en un solo chiste. Asistimos a una acción en la que parece que Tatsu, el protagonista y ex-Yakuza, va a realizar algo propio de la mafia japonesa, todo adquiere un dramatismo extremo y de pronto se descubre que en realidad estábamos ante una tarea de lograr. Ya está, os acabo de destripar la serie entera. Es ese chiste una y otra vez. Tatsu ya no es Yakuza y sus peleas son contra la lavadora, la aspiradora o el resto de amas de casa. Pero en serio, el chiste funciona. Y si te funciona una vez, puede que, como en nuestro caso, te funcione mil veces. Nosotros la hemos incorporado a nuestra selecta lista de series para ver comiendo, porque para ser sinceros, la animación es muy mala, pero lo compensa con un hilarante doblaje al castellano, que hace que la prefiramos a su igualmente recomendable versión original en manga. Si buscabas una serie ligera, con un sentido del humor exagerado, situaciones absurdas y capítulos cortos, échale un ojo a De Yakuza a Amo de Casa. Y nos cuentas en los comentarios.